Y tenemos que hablar también de la búsqueda de un experimento que se llevará a cabo en la Amazonía colombiana para cuidar la selva y también para preservar a los animales. ¿De qué manera? Bueno, sería buscándolos y llevándolos a lugares pequeños y a ponerlos a resguardo. Podrían estar ahora en lo que siempre fueron lugares con depredadores. Pero tenemos más detalles en la siguiente nota. En Guaviare, puerta de entrada a la Amazonía colombiana, los ganaderos han avanzado progresivamente a expensas de la selva. La zona donde la tierra abunda y la presencia estatal escasea fue poblada durante la segunda mitad del siglo XX por colonos que talaron y cercaron grandes porciones de bosque para introducir reces y reclamar posesión sobre todo el terreno. Yo sembraba coca y también iba manteniendo, iba comprando mis animales para formar mi pasto, iba formando pasto y ya. Cuando llegó el término de que se acabó la coca, pues yo ya tenía mis vacas y empecé ya a aumentar. Pero ahora un experimento busca reconciliar al bosque con los ganaderos. El plan es promovido por la ONF andina, subsidiaria local de la Office Nacional de Fogué, una entidad del gobierno francés que vela por los bosques. La entidad propuso a los ganaderos cercar una decena de corrales de menos de una hectárea en sus propiedades y establecer un sistema de rotación de pastos. El espacio sobrante es destinado a plantar árboles y tratar de resarcir el daño causado. Intentando apoyar para que estos productores de esta zona mantengan el bosque y tengan un sistema productivo en donde se les facilite el buen vivir. Aprenderles también a enseñar o enseñarles a que del bosque también se puede vivir y hacer una combinación con los sistemas productivos. El ganado permanece en un primer potrero hasta que agota el pasto, luego pasa a un segundo y así sucesivamente, optimizando de esta forma el consumo de alimento y del espacio productivo. Unos 35 propietarios se han sumado al programa, conocido como Terra Más. Se cuida el bosque porque verdaderamente ya uno ya no tumba, ya aprovecha lo que ya está tumbado. Desde que se sumó al programa en 2022, Olga ha sembrado unos 1.200 árboles en su propiedad sin renunciar a una sola cabeza de ganado. Y ha observado que en los espacios más pequeños las reces no caminan tanto y gastan menos energía, lo que aumenta la producción de leche. Se miró que las vacas me dan más harta leche, engordaron, becerros y todo, se pusieron bonitos. Entonces, pues eso me llenó de alegría porque verdaderamente... Realmente el ganado suelto, los potreros grandes no hacen más sino correr y ni siquiera comen porque no hacen más sino pisar y después ya no comen el pasto. La ganadería representa el 1,7% del Producto Interno Bruto de Colombia, casi el doble de lo que aporta el café, según la Federación Colombiana de Ganaderos. En lugares como Guaviare es uno de los pocos negocios rentables debido a la ausencia de vías pavimentadas que dificulta el transporte de cosechas perecederas. Según la estadística oficial, la región perdió 25.000 hectáreas de bosque en 2021. Nuestros campesinos en áreas de mejorar sus ingresos vieron la ganadería siempre como un negocio y para poder implementar este negocio, el modelo que se implementó fue talar bosque para sembrar pasto y que esto les permitiera el desarrollo de la ganadería. Si el experimento en el Guaviare es exitoso, podría reconciliar al bosque con sus antiguos depredadores. Gracias. Gracias.